Bienvenidos a GCN en Español, hoy les traemos una nueva bicicleta, en este caso es la de Rosa SK Pininfarina del campeón europeo Elia Viviani, que lamentablemente no estará presente en los próximos campeonatos europeos para poder defender su título, ya que los protocolos por parte de su equipo, el Cofidis, le impiden estar en la salida de esta carrera. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en todos los detalles que tiene esta bicicleta. La marca italiana de Rosa lleva más de 60 años fabricando bicicletas, siendo uno de los referentes en el ciclismo. Este es el modelo aerodinámico que fue lanzado en el 2015 y ahora llega a esta que es la segunda generación. Nos gustaría saber si ustedes prefieren las bicicletas aero, las escaladoras o una Endurance con una posición un poco más relajada, así que le vamos a dejar una encuesta en nuestra app de GCN. Bueno, volviendo a la bicicleta, estéticamente es muy parecida al modelo anterior, pero con muchas mejoras, sobre todo aerodinámicamente. La SK Pininfarina es una bicicleta que está fabricada en conjunto con la marca Pininfarina, que es un ícono del diseño italiano en la industria automotriz. Este modelo, como ya dijimos, está pensado en la aerodinámica. Por ejemplo, una de sus mejoras es el tubo horizontal, que ahora es más corto y además plano, para poder favorecer el flujo del aire. Todo el sistema de cables es interno y en el triángulo trasero del cuadro vemos una pequeña aleta que ayuda a las turbulencias en la parte de la rueda trasera. En cuanto a la rigidez, han hecho varias mejoras en algunos puntos claves, como la horquilla y en las vainas traseras, consiguiendo más rigidez que la versión anterior. Al igual que otras marcas, han reducido el peso del cuadro, que ha quedado en 950 gramos y 370 gramos la horquilla. La pintura, como pueden apreciar, es totalmente personalizada para Viviani. Una bicicleta totalmente blanca con unos cuantos detalles, con la bandera y estrella, para conmemorar su victoria en los campeonatos de Europa. Vamos con el grupo. El equipo Coffee Disc está patrocinado por la marca Campagnolo y están utilizando el super récord EPS electrónico de 12 velocidades. Las bielas son de fibra de carbono y en un largo de 172,5 y tienen el medidor de potencia integrado SRM. Los pedales son de la marca francesa LUC, el modelo Keo Blade Carbon con los rodamientos de cerámica y el eje en titanio. El desarrollo elegido es bastante estándar. En cuanto a los platos es de 53 x 39 y en cuanto al cassette es de 11 x 29 y al ser de 12 coronas, el salto entre las coronas es muy pequeño. El manillar que está utilizando en esta bicicleta, ya que es un modelo aerodinámico, el que mejor le sienta dentro de sus patrocinadores es el modelo integrado Vision Metron D con una potencia de 120 milímetros y un ancho de 40 centímetros. Todo el cableado, tanto de los frenos de disco como del grupo electrónico, van por el interior del manillar y luego por el interior del cuadro. Por lo cual no queda ningún cable a la vista, lo que supone una gran mejora aerodinámica, pero un gran dolor de cabeza para los mecánicos. En cuanto a los frenos, son de disco siempre campañolo, de 160 milímetros en la rueda delantera y 140 milímetros en la trasera. En cuanto a las ruedas que está utilizando, es un nuevo modelo de la marca Fulcrum, el Speed 55, que es de clincher, o sea, cubierta con cámara o tubeless. En este caso, está utilizando las cubiertas Michelin Power TT de 25 milímetros de ancho, que están fabricadas para la contrarreloj. Por lo cual, tienen menor fricción a la rodadura y más agarre, pero una vida útil muy corta, de aproximadamente unos 300 kilómetros. Otro de los detalles que podemos ver es que las válvulas son cortas y no salen afuera de la llanta. Utilizan un adaptador para inflarlas y listo. Seguramente, esto sea otra de esas famosas ganancias marginales. Vamos con algunos detalles más antes de pasar a las medidas. La tija es específica de de rosa para este cuadro y podemos ver que lleva el soporte para el número de carrera con dos banditas elásticas. El asiento que utiliza es un Celitalia SLR Bus. En el manillar encontramos el soporte para el ciclocomputador SRM PC8. Esta bicicleta no tiene botones Sprinter, pero los pulsadores son bastante largos para poder cambiar fácilmente incluso cuando va de la parte baja del manillar. Y la centralita del grupo electrónico sustituye a uno de los tapones en el manillar. Los portacarmagnola son de la marca Elite Custom Race Plus. Y por último, el salvacadena que tiene acoplado el soporte para el imán del medidor de potencia. Ahora sí, pasemos a las medidas. Elia Viviani mide 1 metro con 78 centímetros. Y la altura del centro del asiento al centro del eje del pedalier es de 75 centímetros. Mientras que el largo desde la punta del asiento al centro del manillar es de 59 centímetros. Y la diferencia de altura entre el asiento y el manillar es de 11 centímetros. Vamos a ver qué es lo que pesa. Su peso es de 7 kilos 850 gramos. No podemos decir que sea de las más ligeras, pero podríamos decir que la penalidad en el peso con respecto a otras bicicletas seguramente sea por las ruedas de cubierta. Que obviamente pesan mucho más que unas ruedas de tubular. Bueno, espero que les haya gustado la bicicleta de Elia Viviani que según el propio corredor es su bici preferida cuando apunta a una victoria. Ahora nos gustaría ver todas sus opiniones aquí debajo en la sección de comentarios. Si les gustó el vídeo le pueden dar al pulgar ese arriba y recuerden que se pueden descargar la app de GCN que es gratis. Y si quieren ver las carreras en directo se pueden suscribir al Race Pass pagando una cuota anual y ver las mejores carreras del mundo dependiendo de las restricciones por la geolocalización. Gracias por ver el vídeo, nos vemos la próxima. Chau chau.